Coches cargados de bultos. Este es el panorama habitual en la frontera de Farjana que utilizan normalmente los comerciantes del sector atípico para pasar su mercancía desde Melilla hasta Marruecos. Normalmente, la mala gestión de las colas hace que estas filas sean interminables y lleguen hasta los pinos del rostro gordo, generando esperas de hasta 5 horas. Aquí la colan, cargados, esperando pasar de mercancía. La van a soltar camino a las 11 y tampoco me han dejado salir porque yo tenía unas cosas cargas delante. También no me han dejado salir, tienen que salir para atrás otra vez. Y todos los días aquí metidos para ganar, no hay menos. Y te joden la noche, te joden el día entero. Ahora mira, se han puesto de multa a todo el mundo porque dicen que se están colando. Esto es la selva. A veces podemos quedarnos aquí hasta 3 horas y media, supera hasta las 4 horas. A las 7, 8, 9, 10, parece 5 horas. Pues esta yo llevo haciéndola desde el domingo. ¿Desde el domingo? No he salido ni el lunes ni el martes. ¿Pero has pasado aquí la noche, todo o cómo va? No, se deja el coche aquí por la noche y por la mañana vienes, esperando que abra en el camino y pues nada, no se mueve. Yo llevo aquí desde el domingo. Algunos de los comerciantes critican el comportamiento de otros mercaderes, que evitan las largas esperas colándose y pasando delante de otros, lo que deriva en un embudo que entorpece el paso y el orden de los coches. A ello, suman las críticas hacia los controles de la Guardia Civil y de la Policía Local, al considerar que entorpecen lo que consideran un negocio de supervivencia. La gente se cuela, sí. Suben todo el mundo hasta aquí y de aquí se empiezan a hacer un embudo y nada, la cola no anda. El lunes fue bien, pero la policía estaba dando la vuelta por llevar mercancía dentro y ayer, pues porque se formó aquí un embudo, no salió nadie. A fin no salió nadie. ¿Y hoy entonces la cola que hay es por el embudo o por controles policiales? Lo seguro es que si no salimos de aquí por culpa de la Guardia Civil. Que no hay ningún convenio aquí entre Marruecos y España y la Guardia Civil, pues lo que hace es lo que le da la gana. Las colas que pueden llegar a formarse cuentan con hasta 300 coches, según denuncian estos comerciantes, quienes plantean también la reestructuración del paso de Farjana para acabar con la acumulación de vehículos. Si hay más de 300 coches diarios, un tío se tiene que tirar todo el día guardando el coche en la cola para el día siguiente poder salir. Tendrían que hacer una frontera para el comercio del contrabando, porque hay veces que aquí tampoco puedes salir con la familia ni nada de tanto contrabando que hay. Si ayer solamente hubo 200 coches, dentro de 15 días puedes haber hasta 300, 400 coches, porque todos los jóvenes van a saber que aquí es donde hay pan y aquí es donde van a venir todos. Tienen que hacer unas colas diferentes de cada matrícula extranjera o de aquí de España y que analicen bien, que lo estudien bien y que hagan algo. Los comerciantes de este sector lamentan esta situación sabiendo que mañana volverán a esperar varias horas hasta poder cruzar la frontera cargados de almendras, lentejas, telas y otros productos que venden en Marruecos para sacar adelante a sus familias. Gracias. 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 Gracias.